En mi discurso de hoy vamos a hablar de la lógica difusa o lógica borrosa y de su aplicación en el ámbito del riesgo de inversión. En los últimos 20 años he trabajado tres aspectos que son el cálculo de riesgo de inversiones en Latinoamérica, luego el riesgo en el mundo de las privatizaciones, cualquier tipo de privatizaciones, agua, gas, autopistas y finalmente he hecho un estudio muy interesante sobre el cálculo de riesgo ligado al tema que se llama el proceso, es decir, el riesgo de inversión en Cataluña. Y estos son los que vamos a ver esta tarde en mi ponencia. Música Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Richard Onses como académico correspondiente. Ruego al miembro de la Junta de Gobierno, excelentísimo señor Jordi Martí P. de la Serra, proceda a la lectura del acta de elección del nuevo académico. En el libro de acta de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas Generales, figura con fecha 13 de marzo de 2018 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico correspondiente al excelentísimo señor doctor Richard Onses. Y para que así conste a los efectos de su toma de posesión prevista para el próximo día 14 de febrero de 2019, firma el presente en Barcelona a 13 de febrero de 2019, con el visto bueno del excelentísimo señor presidente. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Ves, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como a su introductor, el excelentísimo señor doctor Juan Francisco Pon y a sus padrinos, los excelentísimos señores doctores Montserrat Casanovas y Santiago Castilla. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Lo ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución, cuantas veces fuerais requerido para ello? Lo prometo. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico correspondiente de esta institución. Cuidado. Aplausos. 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 He realizado varios estudios utilizando la lógica borrosa o lógica difusa, con el fin de disponer de herramientas prácticas y sencillas para que un empresario pudiera determinar el riesgo de sus inversiones. Los principales trabajos han sido mi tesis de doctorado sobre riesgo en Latinoamérica, la creación de un índice de privatizaciones y el cálculo del riesgo en el proceso de independencia catalán para las inversiones. Este trabajo de hoy para la RAED es pues un recapitulativo corto de estos 20 años. La idea de fondo es probar que la lógica borrosa o lógica difusa, y en este caso la utilización de un algoritmo específico que es el expertón, no es una inteligencia artificial compleja fuera del alcance del inversor. Es relativamente fácil juntar expertos, plasmar su mecanismo de pensamiento en torno a un problema y operar con él, de manera a obtener un resultado de ayuda a la decisión sin entrar en demasiadas complejidades. Obviamente las multinacionales como Facebook y Google tienen miles de doctores en inteligencia artificial pensando en sus algoritmos, pero no es muy diferente de algún ejemplo que veremos. Comentemos rápidamente que la lógica booleana es un ejemplo particular de la lógica borrosa. Sobre este punto recordaremos todos la noción de pertenencia de un subconjunto. Un elemento pertenece a un conjunto o no pertenece a un conjunto. Lo dibujamos. Dibujamos un círculo con los elementos, los profesores, por ejemplo, y dibujamos los políticos en otro círculo. Como mucho dibujamos la intersección de dos círculos que son profesores que hacen política. Está en el círculo, grado de pertenencia 1, no está en el círculo, grado de pertenencia 0. Ahora bien, si debemos dibujar los políticos eficientes, será fácil poner unos en un círculo y otros en otro, pero existen casos donde alguien pueda tener más o menos propensión en indicarlo dentro del círculo. Podemos indicar un grado de pertenencia 0.8 si muy regularmente este político tiene acciones importantes. Hizo un metro, hizo mucho por la ciudad o indicar un grado de pertenencia 0.2 si es eficiente en algún momento, ya no es lo que era, lleva tiempo sin hacer nada. Vemos pues que un elemento puede tener un grado de pertenencia borroso, por ejemplo 0.8. El grado de pertenencia 1 de la función booleana es pues un mero caso particular de la función borrosa. Eso no es baladí. Estamos diciendo que lo que enseñamos a nuestros hijos en las escuelas o lo que estudiamos nosotros no es exactamente la realidad. Recuerdo estos cursos de lógica donde un predicado es falso o verdadero. El caso es que un predicado puede ser falso, muy falso, un poco falso, algo falso, algo verdadero, tener una pizca de verdad o ser totalmente cierto. ¿Por qué usar la lógica borrosa? Porque a veces no existe una estadística, una serie de datos históricos con eventos similares que permitirían predecir lo que puede suceder. Al no existir esta serie hay que eliminar al voleo y esta estimación al voleo instintiva solo la puede y la debe hacer un experto. Esto no quita y lo veremos más tarde que frente a una serie de expertos bastante larga podamos a su vez incluir un cálculo estadístico sobre este conjunto de expertos. Tomemos algún ejemplo. Alemania invadió Francia en 1870, en 1914, en 1939. ¿Cuándo hubiera tenido que volver Alemania a invadir Francia? Se requieren expertos, no estadísticas. Brasil tiene una inflación del 7% que se dispara al 25, luego al 100 y luego al 1200. ¿Cuál es la próxima cifra? Se requieren nuevamente expertos. No se puede calcular por progresión de la curva y por estadística, sino con expertos que saben del país y de su contexto. Zade resaltó la incapacidad del hombre de fabricar máquinas capaces de rivalizar con el cerebro humano que piensa y razona en términos imprecisos, no cuantitativos y borrosos. ¿Qué hizo Zade? Inventó, pues, el número gris, el número borroso. ¿Y Mourge? ¿Qué hizo Mourge? Mourge de alguna manera nos dijo que lo más simple es dar un intervalo para determinar si un elemento tiene tal o tal característica. En una escala de 0 a 9, este político, para volver a nuestro ejemplo anterior, es algo eficiente, o sea, que no puede estar por debajo del 2. Algo ha hecho, sin embargo, la ciudad sigue teniendo sus problemas. Tampoco fue presidente de la nación y menos salvó el planeta, o sea, que no pasó de un 7. Podemos decir que está entre un 2 y un 7 en un amplio abanico. Definimos un intervalo. Mourge, sencillamente, definió los intervalos. Y este alumno de medicina llamado Sambuc en Marsella en 1975. ¿Qué hizo Sambuc? Sambuc necesitaba diagnosticar patologías tiroidinas y se le ocurrió mezclar el subconjunto borroso con un intervalo de confianza y crear el número borroso con intervalo de confianza o número fiborroso. Y Rota y Ferron, ellos son los que introdujeron el concepto de conjunto aleatorio borroso mezclando el conjunto borroso con el conjunto aleatorio. Por fin, Kaufman, que era profesor en la Politécnica de Grenoble, creó el expertón, que es un subconjunto aleatorio borroso con intervalo de confianza, también llamado subconjunto aleatorio borroso de tipo 2. Mezcló las opiniones de expertos a los que aplicó el número borroso a cada criterio de estimación con las probabilidades y así determinó el subconjunto aleatorio y añadiendo los trabajos de Sambuc creó por fin el subconjunto aleatorio borroso con intervalo que denomina expertón. El doctor Jaime Gilaluja, por fin, extrajo de todas estas aportaciones, aplicaciones concretas, ya no al ámbito de los ingenieros, sino al de los empresarios y, en particular, a las finanzas. Mi primer trabajo de fondo en este ámbito fue el de mi tesis de doctorado en 1994, Determinación de la incertidumbre inherente a las operaciones comerciales con Latinoamérica en base a la teoría de los subconjuntos borrosos. Durante mis años de doctorado tuve la inmensa suerte de cruzar en mi camino al doctor Gilaluja y al doctor Kaufman, que me hicieron descubrir la lógica borrosa. Yo llevaba más de diez años preocupado por los riesgos de inversión en Latinoamérica, no lograba en aquel momento fotografiar un país latinoamericano en sus diversos aspectos económicos, financieros, políticos, legales, y proponer una acción comercial con la certidumbre de que la imagen de este país no iba a cambiar drásticamente en un xantémen. La lógica borrosa, y en particular los expertones, me dieron ya una primera base para poder al menos modilizar el problema. Para esta tesis estudié seis países latinoamericanos y cuatro tipos de riesgos para cada uno. Estos seis países eran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, siendo los riesgos el económico, el comercial combinado con el industrial, el financiero y, por último, el político. Muy rápidamente, solo daré ejemplos que describen el panorama incierto del estudio. Para Argentina, una hiperinflación reciente del 4.200%, a raíz de la quiebra del plan Primavera, y para Brasil, una moratoria de pagos. Después de un primer cálculo sencillo de subconjunto borroso para determinar el riesgo económico, riesgo comercial e industrial, riesgo financiero y riesgo político, se realizó un ejemplo de expertones con tripleta de confianza para ver las oportunidades de mercado presente y futuros. Luego, se pasó a los expertones con tripleta de confianza, con su aplicación a las tasas de interés futuras. Recordemos que la tripleta de confianza es un número borroso triangular. Existe, pues, un límite inferior, un límite superior y un máximo de presunción que se sitúa en el camino de ambos. El ejemplo se desarrolló en 1994 y pedimos a diez expertos su opinión sobre la inflación del 95. Hay que decir que estamos hablando de Latinoamérica en un momento donde muchos países tenían hiperinflación. Así pues, pedimos la opinión de los expertos para la inflación dentro de doce meses vista en los seis países. Muchos de los oyentes sabrán que apuntar y darle correctamente a la inflación de Brasil con doce meses de anticipación puede poner en dificultades a un profesor de economía o un empresario y hacer que sea reacio a expresarse en un panel de expertos de manera certera. Este es un ejemplo perfecto para la aplicación de las tripletas de confianza porque es mucho más fácil pedirle al experto. ¿Cuál va a ser el mínimo de inflación en tal país? Y fácilmente puede decir que no será menos del 15 porque no lo ha logrado en los últimos años. Luego puede decir con facilidad, no podrá ser más del 80 porque aunque las cosas sigan así no lo creo. Finalmente le preguntaremos su máximo de presunción, pero se sentirá cobijado por sus evaluaciones límites, born en francés, que le dan una cierta seguridad frente a la mirada exterior en caso de equivocación. Es en este momento en el que el experto se abre y saca el número que deseamos, ciertamente el más interesante, el que es fruto de una cosa que no podemos modelizar. Su máximo de presunción es fruto de un algoritmo que se modificó durante 20, 30 o 40 años y que es diferente para cada experto porque cada uno ha tenido una vida diferente. Digamos para el caso que indica un valor del 25% y vuelvo a lo que comentaba del experto. ¿Quién es nuestro experto? Puede ser un profesor de facultad, sabe de economía, tiene sus modelos, puede extrapolar, aunque sabe que de nada sigue extrapolar una serie porque no se sabe si va a seguir el mismo partido político, si Estados Unidos va a ayudar a este país o no, si lo va a hacer el BID, si estas reservas de gas en Argentina van a seguir bien o mal calculadas, si va a explotar un escándalo en Brasil por el tema Odebrecht, si va a afectar a un presidente que puede terminar en la cárcel. Así pues, cuando le preguntamos en una sala de reuniones con otros nueve expertos que nos conteste y que tiene más o menos un minuto de 60 segundos para pensar la respuesta, no más, su cerebro procesa cientos de datos en este mismo momento. Intentemos mirar aquí qué hay dentro de este cerebro. Niño, nuestro ejemplo experto, era hijo de un cuadro directivo de Bayer que hacía detergente en el mundo dirigiendo fábricas de productos químicos. En Indonesia tres años, luego en Argentina, nuestro experto de niño tuvo experiencia de expatriación, luego que le permitió integrar cierto conocimiento de que los países del tercer mundo no tienen nuestra estabilidad. Algo integró su cerebro, sobre cambios radicales y abruptos, entre un año y el siguiente, problemas de paridad de monedas, riesgo político. Luego se graduó y estudió económicas, ahí aprendió macroeconomía, microeconomía, organización de empresas e integró modelos, bastante para saber que son difíciles de utilizar y que requieren muchos datos y series históricas. Con 25 años empezó una carrera de empresas privadas en la banca, tradicional primero muy conservadora en sus decisiones, pero poco a poco en algún fondo de inversión, en private equity, en hedge funds incluso, cada uno le dio diferentes perspectivas de apreciación del riesgo. Finalmente pensó en centrarse en el profesorado, su modelo interno de apreciación del riesgo de inversión se fue modificando nuevamente y en este minuto donde le preguntamos a nuestro ejemplo de experto, la inflación de Brasil el año próximo, aparecen en su mente, por ejemplo, los mutines de Jakarta, ¿quién no recuerda esa película? The Year of Living Dangerously con Mel Gibson, los años felices con Menem en Buenos Aires en el 94, un viaje relámpago en el 2000 donde le atracaron, alguna serie de inflación que vio el día anterior para preparar la reunión, la inflación estimada que recuerda del país las noticias de Odebrecht del escándalo, lo bien que ha ido siempre Brasil en crecimiento, pero lo mal que va siempre en política aunque dentro de una cierta estabilidad. Nadie es capaz de modelizar esto ni lo será nunca. Cada experto para cada tema tiene un recorrido de vida que lo hace no modelizable. Lo que tenemos que hacer es tomar el cerebro del experto como una caja negra y sacar de esta caja, en nuestro ejemplo de tripletas de confianza, los tres datos en el contexto de nuestra pregunta, el mínimo, el máximo y el máximo de presunción. Tomamos otros nueve expertos que tuvieron nueve vidas y que son expertos porque saben del tema, obviamente, pero uno es empresario, otro es profesor, otro es político y tomamos sus inputs, tres datos, porque no sabremos nunca cómo sus algoritmos en sus cajas negras funcionan. Podemos decir que los ponemos en serie, los conectamos y con sus diez evaluaciones sacamos nuestro dato para nuestra toma de decisión. Al final es verdad que cada experto en este minuto ha integrado cinco o seis variables, les ha dado un peso y rápidamente le ha atribuido un peso a cada variable, por ejemplo, una mayor coeficiente de información reciente o de sus estudios, uno menos a un recuerdo de juventud y ha sacado una media ponderada por estos pesos. Es verdad, de alguna manera cada experto ha hecho un expertón en este minuto en su cabeza sin saberlo y ha extraído un resultado. Se podría modelizar, obviamente, pero ¿para qué? Es mejor simplemente modelizar los outputs de los diez expertos y no simplificar los expertones desconocidos de cada experto porque perderíamos información. La pérdida de información es el gran riesgo del proceso de estimación del riesgo manipulando los datos. Es necesario hacer caer la entropía en el último momento. Abramos aquí una pequeña disquisición sobre el tema. La entropía se tiene que hacer caer en el último momento. La nube de datos que obtenemos en algún momento se tiene que simplificar para la toma de decisiones. Veremos y hemos visto en ejemplos precedentes que los expertones o simplemente los números borrosos no nos permiten clasificar a primera vista los países por riesgo. Al final, lo miremos como lo miremos, tenemos que sacar una media ponderada, por ejemplo, para tener un número exacto que permite rankear los países. Pues bien, este paso se tiene que hacer en el último momento y siempre se ha de transportar en el cálculo la nube de datos de los expertos o sus nubes de datos enteras. Enteras y bajo la forma de un subconjunto aleatorio borroso, se pueden adicionar y multiplicar dado que tienen las características de un retículo distributivo. No entraremos aquí en este aspecto más matemático, pero es así. Basados en intervalos de confianza y tal como lo describe Gil Aluja en técnicas operativas de gestión para el tratamiento de la incertidumbre con el doctor Kaufman en el texto introductorio del pasado y difunto ministro Raymond Bach, tenemos las siguientes propiedades para los intervalos. La igualdad, la suma, la sustracción, el complemento, la conmutación, la multiplicación, la división, la inversa, la división por un real y la comparación, definiendo un orden. Estas propiedades al nivel de los subconjuntos borrosos son luego casi las mismas, aunque menores, y definen un retículo distributivo no complementado. Determinación de riesgo de inversión mediante expertones de orden 2. Se puede decir que el expertón de orden 2 es una aportación de la tesis en el sentido de que es una investigación nueva. Se hace un expertón cúbico en el sentido de que se pueden tomar 10 expertos para hacer un expertón de un cierto tipo de riesgo para los países estudiados y luego tener un análisis multidimensional de este expertón a través de diferentes tipos de riesgos. Técnicamente es un subconjunto aleatorio de tipo 2 y de orden 2. Dicho de otra manera, el expertón de orden 2 en este ejemplo ha sido un número que se puede representar por un cubo de 240 casillas, cada uno con tres valores, o sea, 720 números que definen la borrosidad de la evaluación del experto. En el año 2004, unos 10 años después de este primer uso de los expertones, desarrollé para el Congreso de Inteligencia Artificial de Valladolid un índex de privatizaciones donde presenté un artículo con el título Benzmarking Privatization, the Building of a Privatization Index Using Fuzzy Logic. En este nuevo terreno, el estudio se adentraba principalmente en unos 12 segmentos de la actividad que comúnmente son el ámbito de operaciones de privatización o de public-private partnership, a saber, el agua, el gas, electricidad, cárceles, puertos, aeropuertos, golf, salud, educación, ferrocarriles, autopistas, basura, parkings y telecomunicaciones. Para simplificar, rebajé los segmentos de 14 a 12. La idea era establecer un índice que pudiera calificar una empresa, qué nivel de aptitud frente a la privatización, o un índice para el país estudiado, qué nivel de apertura frente a la privatización. El instrumento para realizar el índice es el expertón nuevamente. Este índice permite hacer benchmarking de privatización. ¿Por qué la necesidad del benchmarking de privatización? Hay una actividad enorme en el mundo de temas de privatización. En un abanico de más de 100 países estudiados, a lo largo de un estudio de 5 años entre el 2000 y el 2004, rápidamente concentrado en 40 países, hice una base de 1.000 casos en estos 12 sectores, donde se establecieron listas de 10 líderes por sector que habían realizado operaciones concretas de privatización. Se establecieron criterios con el fin de poder construir un índice de privatizaciones usando expertones. Así como el índice SP500 y el Welshire 5000 para empresas que cotizan, o más recientemente el Sandhill Index para el capital riesgo en operaciones no cotizadas, los índices son de mucha ayuda para el benchmark del performance de las compañías, es decir, la comparación de su efectividad en el subsector. El índice se construyó utilizando una lista de criterios y se tomaron en cuenta, adoptando escalas de grises, presencia internacional en privatizaciones, ingresos y tamaño del negocio, declaración de política y actuación de la empresa, experiencia en participación público-privada y concesiones, así como estabilidad de las concesiones otorgadas. Para los países estos criterios son sectores, tipo de privatización, estabilidad y garantía de las concesiones, tamaño de las privatizaciones y predisposición del país a la privatización. Una vez que se hubo establecido la lista de criterios de evaluación y que se hubo establecido su borrosidad a través de una escala de grises de estos criterios, fue posible definir para cada empresa un subconjunto ciborroso usando evaluación de expertos. Se definió, pues, una metodología usando expertones de la lógica borrosa o difusa para definir un índice de privatizaciones para países y para sectores que puede dar una idea de dónde pueden orientarse las empresas, qué países y en qué sectores, ello para privatizaciones, public-private partnership, concesiones, empresas mixtas, BOTs. Como primer análisis vemos que Chile es muy activa, pero también países como USA y UK. Esto se debe al hecho de que sectores como la gestión privada de las cárceles o del agua o incluso los aeropuertos son activas. Latinoamérica en general está bien situada en el índice de privatizaciones para utilities, es decir, agua, telecom, gas y electricidad, pero los países europeos también son dinámicos en privatizaciones como España e Italia. En el caso de las empresas, Agbar en agua, Cita en basuras, ADP en aeropuertos, EDF en electricidad, Wakenet en cárceles, Vincín en autopistas y Verizont en telecos son las compañías más interesantes en privatizaciones y PPPs. En el 2014 se realizó el tercer estudio que tenía por tema el cálculo del riesgo de secesión para las inversiones en Cataluña. Este estudio se ha llevado a cabo con Francisco Llamas, quien ha colaborado principalmente en los aspectos históricos, políticos y de economía, siendo mi papel también la economía y el impacto empresarial y sobre todo el modelo borroso y la utilización de los expertones para modelizar el cálculo del riesgo. Obviamente no vamos a entrar aquí en el detalle del estudio completo que tiene 687 páginas, dado que se ha calculado un impacto potencial para 367 empresas provenientes de 16 países. ¿Para qué calcular este riesgo? Existen muchos actores que pueden interesarse por un modelo de este tipo como cámaras de comercio, empresas, fondos de inversión, miembros de consejo de administración, la alta dirección de las empresas que operan en Cataluña y en España. Lo que no vamos a hacer aquí es entrar en el fondo del problema, sino establecer las cinco clases de riesgo para poder segmentar en criterios las grandes familias de riesgo y poder realizar las tablas que unos expertos podrían valorar. Recordemos que solo disponemos, generalmente de media hora con cada experto, para poder realizar el cuestionario. Recordemos asimismo que este estudio se llevó a cabo en el año 2014, hace cuatro años. Establecimos cinco familias de riesgo. El riesgo político, el riesgo comercial e industrial, el riesgo financiero y económico, el riesgo militar, el riesgo de recursos humanos y logístico. De una nube de preguntas se hizo una tabla para poder preguntar a los expertos sus evaluaciones en este aspecto. Se hizo especial hincapié en el referéndum, el posible uso del artículo 155, el concepto de secesión, o el artículo 472. Aquí tenemos un ejemplo en la pantalla para uno solo de los riesgos, el político. De la misma manera, se presentó una segunda tabla de diez posiciones para el riesgo comercial, otra para el riesgo financiero, otra para el riesgo militar y otra para el de recursos humanos y de logística. En cuanto a los expertos, se trabajó con 51 expertos. Algunos aceptaron ser identificados, otros prefirieron quedar ocultos. Todos fueron entrevistados personalmente en una reunión larga. Entre ellos podemos mencionar José Montilla, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, José Benric Millo, Mario Conde, Alejo Vidal Cuadras, europediputado, Emilio Lamo de Espinosa, que es el director del Real Instituto del Cano de Estudios Estratégicos en Madrid, Jomé Reisac, el editor del Triangla, Jesús Ribases, el director de la revista Tiempo, Joaquín Trigo, economista, Miguel Bernat Ramón, secretario general del colectivo Funcionarios Manos Limpias. Entre las identidades ocultas destacan un expresidente regional de Castilla-La Mancha, exministro, y más o menos la mitad de los expertos solicitaron mantener oculta su participación. Sí es importante resaltar que hubieron expertos de la totalidad de los partidos políticos. Es muy importante la selección de expertos, no dejase ningún sector en el cajón, asegurar si es necesario la confidencialidad y la no divulgación de la identidad del experto si no lo desea. A lo largo de un trimestre se han entrevistado 51 expertos preguntándoles para los cinco tipos de riesgo su opinión, pidiendo un aviso en un lapso de tiempo de unos tres o cuatro años. La respuesta no corresponde a la ordenación de los expertos para los que hemos mezclado el orden para mantener ocultas sus contestaciones en las evaluaciones del expertón. La tabla muestra, pues, la opinión recabada a cerca de 51 expertos con un número borroso triangular para cada uno de los cinco riesgos. Luego se procede al análisis y se alcanza la tabla de probabilidades, la tabla de probabilidades acumuladas y, por fin, el expertón. Dejamos caer la entropía por un cálculo. Volviendo a las tablas finales resultantes de los riesgos, estas son las líneas marcadas como resultantes de la opinión de 51 expertos con números triangulares que marcan el evento más probable en el medio, en naranja, rodeado por el mínimo y el máximo que vemos en amarillo, en este caso, para el riesgo político. Y en la siguiente tabla vemos los cinco riesgos y solo hemos puesto en naranja y en amarillo las mínimas, máximas y máximo de presunción. En el plano del riesgo político los expertos han definido como más probable un referéndum organizado con resultado negativo y como riesgo máximo la aplicación del artículo 155 con suspensión de la autonomía y disolución del Parlamento. En el plano del riesgo financiero lo mínimo previsto es la salida limitada de capitales, el máximo previsto multinacionales que reducen sus inversiones en el plano del riesgo militar se define como riesgo más probable la intervención del rey. Recuerdo que nos situamos en el 2014. Tomando los resímenes de las ocurrencias más probables definidas por los expertos obtenemos que en otras palabras se pueden esbozar tres guiones el de menos riesgo, el de más probable y el de máximo riesgo. El más probable describe que se organiza un referéndum ilegal que es negativo con downgrade de Cataluña el rey tiene que intervenir, se establece boicot sostenido España-Cataluña, se reducen inversiones extranjeras y españolas en Cataluña y se mueven centros logísticos. Estas fueron las conclusiones del estudio. Veamos entre el 2014 y el 2017 lo que ocurrió o no frente a las predicciones de los expertones. Aquí vemos que la opinión de los 51 expertos resumidas por el expertón hace tres o cuatro años, estábamos en el 2014 y hoy en el 2018 nos dice que se organiza un referéndum ilegal que es negativo, este evento se dio, downgrade de Cataluña, este evento se dio, el rey tiene que intervenir, este evento se dio, boicot sostenido España-Cataluña, relativamente presente, se reducen las inversiones extranjeras, se da más o menos, se mueven sedes o centros, sí se dio, Madrid interviene en la autonomía catalana con el 155, se dio. En definitiva, se llegó al máximo de previsión del riesgo político con la aplicación del artículo 155, se llegó al máximo de la previsión del riesgo financiero con multinacionales que paran sus inversiones, se llegó a la previsión media del riesgo de conflicto militar, se llegó a la previsión media del riesgo comercial y se llegó a la previsión media del riesgo de recursos humanos. En ningún caso se sobrepasó la previsión máxima y tampoco en ningún caso se estuvo por debajo de la previsión mínima, por lo que se puede considerar que la aproximación triangular del expertón con los 51 expertos ha sido muy acertada y que el instrumento es válido. Hemos visto que el máximo riesgo del expertón ha sido el 155, si bien no llegando a entrar el 472.5 dentro de lo previsible, aunque se había identificado el 472.5, rebelión con el carcelamiento, tres años antes de que finalmente ocurriera dentro de las posibles ocurrencias. Conclusiones generales, se ha visto cómo se han estudiado tres temas, el riesgo en Latinoamérica, el riesgo en las privatizaciones, el riesgo en el proceso de independencia catalán. Se confirma que el expertón y en general la lógica difusa son un elemento fácil de poner en aplicación para este tipo de cálculos de riesgo, una técnica que no requiere, si bien entra en la familia de la inteligencia artificial, grandes mecanismos informáticos para ponerse en práctica, la selección de los expertos es importante, la identificación de los criterios es básica y requiere un análisis profundo para elaborar la lista de los criterios y su ranqueo. Gracias por su atención. Richard Onses nace en Pau en 1962, de padres españoles trasladados a Francia a raíz de la incorporación de Tánger, la vieja ciudad bajo condominio internacional al Reino de Marruecos. Es oriundo de San Andrés de la Barca desde donde su abuelo paterno se trasladó a Tánger para construir la fábrica de cementos Tánger, la primera participación exterior de cementos molins. La rama materna, la casualidad histórica, viajó a Tánger para el montaje de la maquinaria también de cementos Tánger. De nuevo, la casualidad histórica o quizás el destino nos advierte de la pertenencia a la academia hoy de dos nietos del propietario de aquella empresa en su época fundacional. La invasión soviética de Hungría produjo una serie de cambios en las políticas migratorias que frustraron el traslado de la familia a Canadá y les condujo a Francia. Las raíces españolas del recipiendario le llaman y le conducen en 1985 a Barcelona. De cultura francesa, la estirpe española le hace idealizar el mundo ibérico y latinoamericano lo que marcará sus opciones de residencia y de vida profesional. En este marco se explica el interés que muestra por la América Hispana en su primera investigación importante. En el marco de su servicio militar y con el grado equivalente a suboficial ingresa en el servicio público civil como agregado al consulado de Francia en España en comisión de servicios en la Cámara de Comercio e Industria Francesa en Barcelona unos meses antes de la incorporación en la Unión Europea. Ese periodo de cambios políticos y económicos le lleva a concentrar sus trabajos de doctorado en esta cuestión precisamente. En 1994 el recipiendario obtiene el grado de doctor en ciencias económicas por la Universidad de Barcelona con una tesis dedicada al cálculo del riesgo en las inversiones realizadas en América Latina. Su director de la tesis el doctor Jaume Agilaluja le presenta al doctor Arnold Kaufman con lo que pudo vivir en primera persona la adaptación de los métodos de investigación operativa de Kaufman cuya alma mater era la Universidad de Grenoble y en concreto su escuela de ingeniería al análisis del riesgo en el mundo empresarial. En paralelo Onses construye lo que denomina un expertón de orden 2 es decir un modelo de estudio de la importancia relativa de la evolución de la evaluación perdón realizada por cada experto. La economía borrosa o FATSI pasa a formar parte del entorno científico de Richard Onses y transcurrida una década desarrolla un índice de privatizaciones para evaluar la capacidad de gestión de las grandes empresas privatizadas. Para nuestro hombre el único momento relevante en las concesiones había sido hasta entonces el del concurso pero descubre una sorprendente carencia de métodos de evaluación de la gestión posterior. Este índice clasifica a los países en función de su aptitud para abrirse y para mantener empresas privatizadas. Un índice similar clasifica a las empresas gestoras lo que se convierte en una herramienta para la toma de decisiones por las empresas y por las administraciones públicas. El esfuerzo teórico no se queda en el campo de la ciencia pura sino que se transfiere el conocimiento obtenido a la realidad permitiendo crear índices específicos al uso de los destinatarios que requieren de medios para la toma de decisiones. En 2014 Richard Onses retorna a la matemática borrosa para crear una herramienta de valoración del riesgo de los inversores internacionales derivado del llamado Prusés catalán. Colaboraron 52 expertos entre los que tuve el honor de contarme y que ofrecieron una valoración según su leal saber y entender para cuantificar el grado de riesgo asociado a hipótesis como el referéndum unilateral la aplicación del artículo 155 la secesión la huida de empresas la salida o entrada de capitales o la producción o no de mecanismos de represión de los ilícitos. Todas las administraciones públicas partidos políticos patronales y sindicatos contribuyeron a la aportación de datos al modelo creado por el autor. Permítame la academia evocar que entre las conclusiones del trabajo firmado en 2014 se incluía la celebración de un referéndum ilegal la no obtención por los secesionistas de una mayoría favorable calculada sobre el censo y la aplicación del artículo 155 o los cambios de sede de compañías. Un 50% de los expertos previó la aplicación del artículo 155 de la Constitución pero sólo un 20% pensó que la Fiscalía acusaría de rebelión a los líderes del proceso de secesión. Un ejemplo nos muestra la trascendencia de la matemática borrosa a la hora de producir hechos que nunca podrían detectarse con el uso de medios estadísticos. La tasa de inflación en Argentina. Su variación no responde a ningún criterio objetivo. Puede pasar de la equivalencia a un peso a un euro en el año 2000 y ser cuatro pesos un euro en el año 2014 y 38 pesos un euro en la actualidad. Hechos como este sólo pueden predecirse con modelos basados en la opinión de los expertos. Richard Onses se caracteriza por concentrar su trabajo siempre en cuestiones novedosas. Lleva 28 años vinculado al mundo del agua pero ha participado en operaciones como la privatización del sistema de distribución en Buenos Aires, el almacenamiento de agua en el subsuelo rellenando el acuífero, el mercado de futuros del agua previsto para épocas de sequía y las privatizaciones del agua en Francia concurriendo con empresas españolas contra los tres líderes mundiales del sector que son precisamente de nacionalidad francesa. Existe por tanto una afinidad entre su inclinación a lo nuevo y su adopción de la matemática borrosa como método científico. Tras 13 años en aguas de Barcelona ocupando diversas posiciones entre las que destaca la director comercial de la zona oeste de Buenos Aires y director de desarrollo internacional para Italia y para otros países en la actualidad ejerce como consultor para empresas privadas españolas como aguas de Valencia y para organismos como el Banco Mundial las Naciones Unidas y la UNICEF. Sus lugares de trabajo Angola Mozambique Argentina y California Los dos centros vitales de Richard XI son Barcelona y Agen en Aquitania La primera es la ciudad en la que vive La segunda la población en la que se halla la Casa Solariega de su esposa Beatriz y en donde Richard y Beatriz han adquirido una iglesia cisterciense y benedictina desacralizada del siglo XI con cimientos de los siglos VI y VII de la época galorromana La están restaurando morosamente disfrutando de cada instante y de cada detalle para transformarla en su residencia Tienen tres hijos Bárbara, Félix y Aida que viven en distintos países del mundo confirmando la tradición itinerante de la familia y su visión universitaria y cosmopolita del mundo El recipiendario es un humanista comprometido con la vida de la ciudad y ha sido candidato en las elecciones generales para representar a los franceses residentes en el extranjero en la Asamblea Nacional Entre otras muchas actividades de carácter voluntario presidió el Cercle de France de Barcelone una entidad creada en 1884 por el mismo grupo de residentes que había acompañado a Ferdinand de Lesseps en el impulso de la Société de Bienfézans de la cual es también dirigente El discurso que acabamos de oír es una obra de madurez intelectual que resume precisamente la proyección humanista del autor sobre la realidad económica mediante la adopción de los métodos y de la perspectiva de la matemática borrosa El servicio intelectual que nos presta Richard Onses a todos consiste en mi opinión en enfrentarse a preguntas incómodas y en ofrecernos herramientas para la obtención de respuestas en un entorno de complejidad y de incertidumbre pone así el dedo en la llaga de quienes huyen de las preguntas y de quienes quieren ofrecer respuestas de catecismo para infantes La complejidad del mundo en el que vivimos sólo admite análisis respetuosos de la complejidad y ópticas no reduccionistas Desde el mundo de la empresa el doctor Onses realiza este ejercicio con maestría y demuestra que junto a los doctores radicados en la universidad ha nacido una generación de doctores que comparten el día a día de una realidad en transformación pero que lo hacen precisamente por su formación doctoral Señor presidente sea bienvenido el excelentísimo señor doctor don Richard Onses la Real Academia Europea de Doctores y congratúlese esta docta casa centenaria con el nuevo eslabón que ha añadido a su cadena de relación científica universal he dicho aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.